Lío en OT, Ana Guerra o sea operado, Amaya, Alfred, Aitana o la foto que dispara las sospechas. El detalle de la ex de Operación Triunfo que no podrás dejar de mirar. Protagonista. Este jueves Ana Guerra fue quien fue a divertirse a El Hormiguero, el programa que presenta Pablo Motos en Antena 3. La ex concursante de Operación Triunfo ya fue en abril y seis meses después ha repetido la experiencia, prueba de que se lo pasó de lo lindo. Ana Guerra se divierte en El Hormiguero. Así celebró Ana el éxito del single Lo Malo, que ha superado con creces muchas expectativas, con más de 40.000 copias vendidas y más de 28 millones de visualizaciones de su videoclip. La canaria no ganó el concurso, pero de momento es la que más éxito está teniendo fuera de la academia. Pero lo que más llamó la atención de muchos telespectadores no fue su música ni sus intervenciones y anécdotas. Los espectadores resaltan un detalle de Ana Guerra. ¿Se ha operado? Preguntaban algunos followers de la ex Triunfita en las redes sociales. El motivo fue que había algo muy diferente en su figura respecto a apariciones anteriores. Concretamente, sus fans se referían a su trasero, pues las curvas que se le veían a la cantante en E nunca antes se le habían visto. Y es que por más apariciones que uno repase, nunca se le vio a Guerra una figura tan perfilada y marcada como el que lucía en el plató del programa de A3 Media. Y para muestra un botón. No hace falta más que ver las siguientes dos instantáneas para sospechar que Ana Guerra podría haber pasado por el cirujano plástico. No te pierdas las fotos. Cabe decir no obstante que, ni ella ni nadie de su entorno ha insinuado jamás que Ana se ha sometido al quirófano.